Para recordaros que no somos ilegales, que somos ciudadanos y que no les reconocemos, porque aunque sigamos sufriéndoles, seguiremos desobediciéndoles y seguiremos luchando para cambiar este sistema racista y clasista, derribar sus fronteras y derrogar sus leyes. Exigimos la libertad inmediata de Cyril Mokhtar y la apertura de una investigación sobre la actuación de la Guardia Urbana contra los Manderos de Barcelona. Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, no somos delito, somos dignos. ¡Cautura de asesinos! 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 ¡Cautura de ases a denunciar lo que pasa a nosotros aquí. No más muerte de inmigrantes, no más muerte de retufiados, no más muerte de sin papeles por lo que acaban de pasar hace dos días en Pamplona. Nos llaman y somos humanos. También salimos esta tarde para denunciar el acoso policial que vivimos hace dos semanas. Lo que no tenemos hoy hace dos semanas es que este gobierno que está aquí pidiendo que seamos en CIE, hace dos semanas que este gobierno que está aquí mande a las tropas que siguen a los manteos hasta dentro de los metros.